Desde el estallido de la crisis en Nicaragua en 2018 hasta la fecha, se han reportado alrededor de 400 agresiones contra la Iglesia Católica y la libertad religiosa. La escalada represiva contra este sector se incrementó el último año en que se han documentado 127 ataques en total, entre ellos el encarcelamiento de 11 líderes religiosos, incluyendo al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. ¿Estos datos son parte del informe Nicaragua, una iglesia perseguida? Mi colega Elmer Rivas conversó con la autora del documento, la abogada Marta Patricia Molina, y esto fue lo que dijo. Marta Patricia Molina, gracias por conversar con nuestra audiencia. Este miércoles publicaste una segunda entrega o una actualización de tu informe Nicaragua, una iglesia perseguida. ¿Cuáles son los hallazgos acerca de esta escalada represiva del gobierno contra la Iglesia Católica en última semana? Sí, en mayo de este año hice la entrega del primer informe que recopiló 190 agresiones en contra de la Iglesia Católica. Posteriormente seguí documentando todas estas hostilidades en contra de la Iglesia y en la actualidad, en esta segunda entrega, hemos reportado 396 agresiones en contra de la Iglesia Católica. Esto significa que se han sumado 206 agresiones más. Ahora, es importante mencionar que estas 200 agresiones que se han agregado a la primera entrega están divididas en todos los años que hemos analizado, que es partiendo del año 2018, cuando comenzó esta escalada de represión y persecución en contra de la Iglesia. Lo que pasa es que producto de entrevistas a profundidad hechas a sacerdotes, a seminaristas de las diferentes diócesis y arquidiócesis, y además de los grupos focales que realizamos, se pudo compactar mejor el estudio y se adicionaron estas agresiones que fueron identificadas, que en un primer momento no se habían reportado, pero que efectivamente se produjeron y están documentadas en los medios de comunicación nacionales e internacionales y a través de las diferentes páginas de comunicación de la arquidiócesis y de la diócesis y las páginas de Facebook, entonces ya estaban documentadas. Lo único fue que lo adicionamos a los diferentes años, pero también hubo un cambio muy significativo porque en el primer informe el año que había reportado mayor hostilidades había sido el año 2019 y en esta segunda entrega, el año que más hostilidades ha reportado en 2022, con 127 opciones en contra de la Iglesia Católica. Evidentemente hay una escalada represiva, hay más denuncias, hay más hostilidades como mencionas, pero ¿por qué se caracteriza ahora, en este momento, la represión del régimen contra la Iglesia Católica, a diferencia de los años pasados? Sí, la escala ha ido incrementando, lógico. Yo considero que esto se debe a que la Iglesia Católica ya es prácticamente el último bastión firme que queda en Nicaragua y además de gozar de todo el periodo y credibilidad, ya sea nacional e internacional, entonces al régimen no le gusta y ve con malo ojo que los sacerdotes y los obispos sigan llevando la voz profética a todos los nicaragüenses. Y acordémonos que ellos actúan apegados al Evangelio, no es que hacen proselitismo político, ni mucho menos, pero creo que esto es lo que ha hecho que el régimen es incómodo y es por eso el ataque. Pero además hemos observado que la dinámica de ataques a la Iglesia Católica ha venido cambiando, porque en un primer momento lo que ocurría más eran las pintas, también las profanaciones, los actos sacrílegos, los robos que siempre iban acompañados de las profanaciones y ahora el régimen ha cambiado de estrategia y lo que miramos más es las persecuciones directas, pero ya no sólo con amenazas de muerte, como las 13 amenazas de muerte que han recibido con pistolas los 13 sacerdotes, sino que ahora estos juicios, juicios que en un primer momento también lo habíamos notado, los juicios que se han armado y fabricado en contra de los religiosos, pero también están atacando más directamente a lo que son los medios de comunicación de la Iglesia y las organizaciones sin fines de lucro. Entonces la estrategia evidentemente ha cambiado en estos últimos tiempos. Marta, hay 11 religiosos presos, la mayoría de ellos acusados de conspiración y propagación de noticias falsas. ¿Por qué crees que les imputan los mismos delitos con los que han condenado a excandidatos presidenciales, líderes gremiales y también defensores de derechos humanos? Sí, es que en un primer momento los juicios que se estaban fabricando en contra de los religiosos habían sido relacionados con mujeres, por así decirlo. Primero que uno agredió a una mujer, segundo de una violación y entonces el sandinismo se ha dado cuenta que esta estrategia no les ha funcionado porque ellos mismos se han encargado de revelar la verdadera realidad que se está viviendo y sabemos los nicaragüenses que esto es prácticamente un montaje. Entonces ya dejaron de señalar a los sacerdotes por violaciones sexuales o imputarles este tipo de delitos y han decidido mejor utilizar otra estrategia y acusarlo de propagación de noticias falsas y otras incoherencias que ellos mismos se han inventado. Yo creo que es la estrategia porque sabe que la comunidad internacional y también los ciudadanos nicaragüenses no creemos en esas falsas que ellos están fabricando en contra de los sacerdotes. Este viernes se cumplirán tres meses del asalto policial a la curia episcopal de Matagalpa y del arresto de casa por cárcel de Monseñor Rolando Álvarez. ¿El obispo ya fue acusado de algún delito? ¿Hay alguna información de cómo se encuentra? No, en este caso del obispo Monseñor Rolando José Álvarez ha sido un completo hermetismo. La dictadura ni siquiera está respetando las mismas leyes inconstitucionales y también las reformas que se hicieron en su momento a las leyes penales para extender el plan de la investigación del sistema judicial y ahora ni siquiera eso respetan. Entonces están haciendo algo paralelo que no podríamos llamarlo en ningún momento un proceso judicial porque en un proceso judicial siempre se tienen que respetar las garantías del debido proceso y no es el caso. Entonces Monseñor Rolando José Álvarez hasta la fecha lo que sigue es un secuestro. No se le puede llamar de ninguna otra manera porque no existe ninguna acusación ni un documento legal que afirme que está en un proceso o en alguna acusación ya formal. Ese hermetismo se extiende también a la iglesia. Hay silencio por parte de los obispos de la jerarquía de la iglesia frente al agravamiento de esta persecución contra sacerdotes y el mismo obispo Rolando Álvarez. ¿El régimen está consiguiendo o ha conseguido silenciar la voz profética de la iglesia? Yo no creo que sea un silencio cómplice lo que está ocurriendo ni que esté el régimen callando a la iglesia sino que algunos sacerdotes lo que tienen es prudencia porque acordémonos que el régimen al que se están enfrentando es alguien que asesina, alguien que tortura, alguien que secuestra, o sea, es alguien peligroso, un delincuente. Entonces creo que es prudente el silencio de los sacerdotes. Sin embargo, a mí me, yo veo con mucha preocupación el silencio de la conferencia episcopal. En años anteriores, cuando el régimen en los años 80 dio persecución a la iglesia católica, la conferencia episcopal de la época emitió una carta en donde denunciaba todas las arbitrariedades y vulneraciones de derechos humanos que el mismo régimen sandinista cometió en la época. Entonces yo esperaría una carta similar en la conferencia episcopal de esta época, pero lo que observo y con mucha preocupación es un silencio de todos los obispos que están fuera de la cárcel o que no están en el exilio, porque los dos obispos que estaban hablando, que era Monseñor Rolando José Álvarez, quien está secuestrado, y Monseñor Silvio José Baez, que sigue defendiendo derechos humanos, son las únicas dos voces. Claro, ya Monseñor Mata ya está apartado de la conferencia episcopal y creo que ahora los obispos deberían de reflexionar, porque la misma palabra en la Biblia dice, cuando un miembro sufre, todos los demás también sufren. Entonces creo que es momento que la conferencia episcopal reflexione y que emita, aunque sea un comunicado, y no ande hablando alguno de sus miembros de coherencia, que no vienen al caso. Este informe documenta cuántos sacerdotes religiosos han tenido que salir del país al exilio. Sí, esto, mira, hubo una primera, una primera creo que confusión cuando un obispo de la diócesis de Dandí informó acerca de que él tiene conocimiento de 50 sacerdotes que están con la idea de salir de Nicaragua y creo que eso se tradujo como que esos religiosos ya estaban fuera de Nicaragua. Y en realidad no se ha confirmado que esa cantidad esté fuera del país, sino que hasta la fecha se han confirmado a través de los medios de comunicación 11 religiosos exiliados, entre estos 11 religiosos exiliados, a un obispo, 8 sacerdotes y 2 diáconos. También hemos registrado en el informe dos expulsiones, que es a un sacerdote, el sacerdote Luis Carrillo y también al nuncio Somertag. A un sacerdote se le prohibió salir del país y 8 sacerdotes se les prohíbe la entrada al país. Y el día de hoy comunicó o se informó a través de los medios de comunicación que hay otros sacerdotes que se le ha imposibilitado o prohibido la entrada a Nicaragua. Entonces ya esta cifra está desfasada y en vez de 8 pasaría a ser 9. Según los sacerdotes y los feligreses con quienes has conversado para este informe, según ellos, ¿cuál es la situación de los sacerdotes que permanecen en Nicaragua? ¿Pueden celebrar y participar de misas y actividades religiosas en libertad? No, he tenido comunicación con varios ejesotes que se encuentran en el interior del país. De hecho, uno de ellos me ha pedido y ha documentado la persecución que ha sufrido y me ha pedido el favor de que una vez que a él lo detengan, lo secuestren, lo desaparezcan o lo asesinen, que yo informe todo lo que él me proporcionó, todo lo que él ha documentado. Los sacerdotes están vigilados constantemente, más en el interior del país, donde llegan grupos de CPC y también la policía a decirle, aquí estamos visitándolo, padre, estamos escuchando su homilía. Entonces, no le llamo miedo porque no me han expresado que tienen miedo, pero sí una cierta prudencia ante este acoso que están recibiendo de manera constante. Muchas parroquias han quedado sin sus sacerdotes administradores y guías espirituales como consecuencia de esta persecución y el exilio de estos mismos. ¿Cómo está impactando en la población esta escalada represiva contra la iglesia? Sí, también se han hecho denuncias de la feligresía, que ellos ahora ya prefieren escuchar la misa a través de las redes sociales, por la red social Facebook que transmite las diferentes parroquias. Efectivamente, algunas han quedado sin sus guías espirituales y lo que han hecho las diócesis y también la arquidiócesis es hacer movimientos, pero también en estos últimos se han estado ordenando nuevos sacerdotes y creo que ellos han venido de cierta manera a llenar ese vacío que está quedando en cada una de las parroquias. La idea es que yo considero, según las cifras que se proyectaron en el estudio, la presión sigue en ascendencia y estamos viendo que año tras año va a incrementar. Entonces, posiblemente en los próximos meses vamos a ver más represión, ya no a los sacerdotes que han salido, sino que también a los nuevos sacerdotes que están ejecutando nuevas misiones pastorales. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.